¡Suscríbete al canal! Tanto me arrepentí por no aprender a querer Dispuesta para ti, sola me quedé Y después sin pensar, sé que me escapé Luego en soledad, tantos sitios caminé Era así la verdad, tan vacía y tan cruel Me animé a volar y volé, volé Y ahora quiero encontrar, todo aquello que soñé Vengo del mar, vengo de lejos Vengo para cambiarte a ver de amor por un beso Vengo a buscar el sol, me trae de entorno Cambio de silusión por un sentimiento Tantas cosas perdí, muchos sueños solo vine Tanto me arrepentí por no aprender a querer Me animé a volar y volé, volé Y ahora quiero encontrar, todo aquello que soñé Vengo del mar, vengo de lejos Vengo para cambiar una pena de amor por un beso Vengo a buscar el sol Vengo a buscar el sol, me trae el viento Cambio de silusión por un sentimiento Vengo del mar, vengo de lejos Vengo de lejos Vengo para cambiar una pena de amor por un beso Vengo a buscar el sol, me trae el viento Cambio de silusión por un sentimiento Gracias por ver el video.